El Evangelio Vivo Centas Preparando nuestros cuerpos, fortaleciendo nuestro espíritu, llevando ayuda al necesitado, siguiendo la voz del Altísimo. Andamos por esta tierra mostrando la salvación de Dios, haciendo que cada camino torcido se convierta en una senda derecha. Reconocer el trabajo que Dios está haciendo con ellos, siendo jóvenes, apartándose del mundo simple y llanamente para venir a servir y traer la palabra a cada vida. Porque Dios ha sido bueno y Él ha mostrado que sí se puede, que sí pueden haber jóvenes valientes que se levanten y les sigan, que si hay jóvenes que pueden predicar de su palabra, que solamente se necesita su espíritu y su búsqueda. Y le doy gracias a Dios porque ellos me han mostrado también de que también se le puede ser fiel a Dios y que esperar en Él es lo único que nos va a dar victoria. Ninguna trayectoria se hace difícil cuando sabes que el que abre puertas va delante de ti. No hay pedregales intransitables cuando avanzas por una sonrisa. Nosotros lo que creemos es que Dios los ha usado a ustedes espectacularmente, maravillosamente. Nosotros creemos que eso continúe para siempre, ya que hemos recibido mucha bendición espiritual de parte de Dios a través de ustedes. Que Dios los siga, los continúe bendiciendo porque ha sido maravilloso lo que ha hecho Dios con ustedes. Todo por ver a Dios glorificándose en la necesidad de otros. Todo por ver en los que confían, el sustento por la gracia divina. Yo les voy a decir en los detalles en que Dios los usó en esta parte. Realmente nosotros ya no teníamos toallas para brindarle a las personas que venían de visita. No teníamos sábana, esa sábana que saquió a ti, está uno de nosotros. Es una hermana que nos expresó. Él ya los zapatos que tenía, los únicos que tenía y ya se estaban respondiendo. En estos días me dijo, bueno, ¿será que el señor ya tiene el camino después? Las sancletas de la niña, ya la niña está sin zapatos. El día que hacemos a Santa Clara, que queríamos dar esa salida con los jóvenes a la iglesia. Nosotros tuvimos que pedir un par de zapatos pesados para que ella pudiera salir porque ya los zapatos de ella de salir le quedaban apretados. Y de hecho ese día viró, de Santa Clara va acá, se hubo que virar con las chancletas de andar, porque esos que pedimos prestados también se rompieron el camino. Pero por las cosas materiales nosotros hasta el momento. Un grupo de colaboradores en Cristo, esos somos. Un grupo de agradecidos dispuestos a dar a otros lo que de gracia hemos recibido.